A la una de la mañana estaban juntos y estaban en una actitud, pues, cómplice. Sale muchísimas, muchísimas noches en Barcelona dándolo todo. Algunos de los periodistas de España fueron en busca de la amante de Piqué. Tremenda polémica ha protagonizado el futbolista español Gerard Piqué, luego de que se diera a conocer su separación de la cantante colombiana Shakira. Al parecer todos los caminos van a que Piqué sí le puso el cuerno a la cantante, desde que se anunció el fin de la relación de ambos famosos, han salido a la luz. Varias mujeres con las que supuestamente el futbolista habría mantenido un amorío a espaldas de la colombiana. A tan solo unas horas de confirmarse su separación, salieron a relucir las iniciales de una supuesta chica, con la que el astro del balompié fue visto manos a la obra por la propia Shakira. La número uno se trata de una chica con iniciales, CM. Ella hasta este momento se ha mantenido anónima, pero se han dado a conocer algunos detalles de ella, como por ejemplo que tiene 22 años de edad, que es estudiante, camarera, azafata de eventos y la principal causante de la separación entre Shakira y Piqué. Si bien esta joven fue señalada por presuntamente ponerle fin y echar por la borda la relación de más de 12 años de Shakira y Piqué, ella ya salió a decir que no conoce para nada al futbolista. Ella aseguró que por alguna razón están involucrando su nombre en este escándalo, pero que ella definitivamente no tiene nada que ver. La número dos se trata de una chica de iniciales CC. Un reconocido programa español aseguró que esta chica sí fue la causante de la ruptura entre Piqué y Shakira. En este programa se dijo lo siguiente. Es una chica muy normal, guapa, fina, catalana, que sí ha trabajado en el local de La Traviesa, pero no trabaja ahí desde el mes de febrero. En el puesto número 3 de esta lista tenemos a Susy Cortés. Ella no ha tenido reparo en contar cómo es que Piqué, literalmente, quería mandarle un jet para conocerla. A través de una pequeña entrevista con el medio titulado La Razón, Cortés reveló que supuestamente Gerard Piqué le había estado mandando mensajes por redes sociales muy insistentes. En esta entrevista Susy Cortés mencionó, Los mensajes que él me enviaba eran muy fuertes, subidos de tono, y yo no quería esa aproximación. Creo que es absurdo que me mandara un mensaje preguntándome el tamaño de mi trasero y pidiendo ver fotos mías específicas. Él me enviaba de es**os, pero yo no lo sabría. Incluso me ofreció un jet para recogerme en Londres. Me parece que eso era una falta de respeto para su esposa y para su familia. En el puesto número 4 tenemos a nada más y nada menos que a Nuria Tomás. Dentro de toda esta bola gigantesca de rumores y chismes, la única, verdadera y formal enamorada de Gerard Piqué, o al menos una que conocimos públicamente, fue Nuria Tomás. Esa relación el futbolista la tuvo, antes de su relación con Shakira. Pero bien dicen por ahí que donde hubo fuego cenizas quedan. A través de una entrevista con el medio El Español, Nuria comentó lo siguiente. Con Gerard lo he hablado muchas veces. Qué lástima que coincidió tu peor momento con mi mejor momento. Le estoy eternamente agradecida porque me ayudó a levantarme y a salirme de donde estaba. En el número 5 tenemos a la señora Gemma, la madre de Pablo Gaby. Y es que no pasó mucho tiempo para que se hiciera muy popular un tuit, donde se aseguraba que Piqué había sostenido un romance, o al menos un encuentro casual con la madre de su compañero. Ese tuit decía lo siguiente. Shakira captó a Gerard Piqué teniendo un romance con otra mujer. Esa mujer resultó ser la madre de la joven estrella del Barcelona, Pablo Gaby. Gaby no está al tanto del incidente. Supuestamente en las próximas semanas, Piqué le estará haciendo frente a todos estos rumores. Ya que se dice él está viviendo uno de los momentos más complicados de toda su vida. Y es que incluso se ha mencionado que su futuro profesional también está en el aire. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.